Ledesma informó que dichas obras es a disposición del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El ministro, ingeniero del INE Asunción, dio la orden para que empiecen los trabajos en todo el municipio de Matanza, incluyendo el Alto de las Flores, el Callejón Negro, la Bellaca y otras comunidades como estamos haciendo los levantamientos en el barrio Washington, hoy nos dirigimos a Arroyo Hondo, San José y hasta Galeón, pero es todo un proceso. Comunicó que cada día están realizando levantamientos en los diferentes sectores que comprende el municipio de Matanzas. Dijo que dentro de los trabajos que se encuentran y estarán realizando son movimiento de tierra y asfaltado. El ingeniero Ledesma informó sobre otros trabajos que se estarán realizando en esa demarcación. Desde aquí tenemos nivelación, computación, imprimación, asfaltado en todo el municipio. Agregó que el ministro de Obras Públicas, del INE Asunción, en compañía de la gobernadora provincial, Yadira Baez, tiene previsto visitar el referido municipio, aunque aún no se conoce la fecha.